El grupo que siempre había tenido el control del partido, en este caso el grupo de Medardo, González y Lorena Peña, han sido desplazados y pues obviamente ha llegado otro grupo de personas y se sienten que se les ha quitado ese control del partido. Ahora, tanto Arena como el FMLN están en una situación en la que necesitan forzosamente renovarse, tener voceros a los que no se les pueda señalar nada, que puedan ir a los medios, desplegar... Y aún así cargan con todo el ácido de los grupos de tráfico. Claro, pero puede separarte, ¿verdad? Es una cultura que tienes que crear en la conciencia ciudadana porque en este momento la gente escucha FMLN o Arena y... Y es pecado mortal. Tienen que convencer a eso, pero igual hay que separarse de esa corrupción. Entonces, de alguna manera creo yo que están en ese proceso. Hay que... y siempre van a haber heridos en esos procesos, ¿verdad? Sí, pero es gente que tiene razón en el enfoque que ellos hacen cuando dicen hay muchos militantes del partido que conocen a estos funcionarios del FMLN histórico que los han conocido en su faceta de funcionarios. Entonces, en su faceta de funcionarios, pues yo creo que han dejado bastante que admirar, que replicar... Mira, el punto neurálgico ahí es que solamente dos periodos te da el cambio. Y pareciera ser que hay inconformidad en el grupo de los actuales. Así es. Porque ya no pueden seguir. Ya no pueden seguir. Así es. Eso es lo que me refería. Según lo dijo Manuel. Es la tesis de Manuel. Al contigo debatió ese tema. Claro, sí. Pueden competir. Y tú lo cuestionaste. ¿Y entonces dónde está el relevo? Le dijiste. Sí, claro. En radio. Escuchen a ellos en radio. Pero él dice que sí, estos actuales funcionarios podrían ir otra vez a las internas. Y si son... Entiendo que los estatutos ya no lo permiten. Porque, ah, bueno, él dijo que era no retroactivo. Era retroactivo, sino hacia futuro. Va, que entran en vigencia a partir de tal fecha. Y eso como que deja fuera... Pero si ya estuviste dos veces y ya entró en vigencia, ya no puede ir a un tercero. Ya no podría ir a un tercero. Porque ya está vigente la ley. Exacto. Mira, dijo... Yo le pregunté a Dagoberto la semana pasada que conversé con él y él me decía lo siguiente. Eso es cierto. Verdad, la gente dice, rechaza todo lo que venga de los antiguos partidos políticos. Y más aún, cuando los partidos políticos están hablando como han hablado siempre, dice. O sea, es lo que tú le dijiste a él. Sí, es que lo que pasa aquí es, vamos a ver, quién puede ser oposición y quién no puede ser oposición. Ese es como el gran debate en la arena política. Entonces, si tú vas a ser oposición, tenés que entender que hay un espíritu de los tiempos que, vamos, que te obliga a no culpar tanto al gobierno por los errores que pueda cometer, ojo, porque tenés un pasado que se cometieron errores, vea, garrafales... Que va a costar mucho. Exactamente. Además, quien no entienda que, por ejemplo, Nayib Bukele es el resultado de las malas administraciones del pasado y que el pueblo ha construido un artefacto que se llama Nayib Bukele y que lo está utilizando para castigar a los que maltrataron al país. O sea, es que ese es el espíritu de los tiempos. Entonces, necesitas una oposición. Primero, que se plantee este cambio de discurso, ¿verdad? Que eso es a veces lo más difícil. Es decir, por eso es que desde la plataforma del análisis político, tú no puedes decir, todo está malo. Así es. ¿Verdad? Tienes todo el derecho a agarrar ese discurso. Ese caballo. Pero todo está malo, todo está malo. Ni tampoco te puedes poner, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y cuando a mí me pregunten por algo malo, mejor hablo de lo malo de los otros. No, es que tenés que también construir un discurso sobre qué es lo que va a hacer. Y tenés que construir nuevos liderazgos. Pero no puedes permitir que quiera tomar, adquirirse el título de nuevo líder, una persona con pasaje. Pero fíjate que eso es lo que yo he visto y he sostenido, que cuando vemos evolución del señor presidente, por ejemplo, él tenía una forma de reaccionar que ha ido moderando y ha ido mejorando políticamente hablando. Hubo una situación que ya lo hemos planteado acá y en radio también, y él sale en un Twitter diciendo al final, es que el soberano es el que manda. Tanto así, cierra él en ese Twitter y dice, que a mí me puede cambiar. Y sale su misma gente del partido y le apoya. Y eso te demuestra la madurez con el que él es el que.